hola amigos y estamos en el capítulo 5 estamos súper cortos de munición no tenemos ni para las guarniciones tenemos un montón de fábricas produciendo pero no alcanzamos a cubrir la demanda que el enemigo nos está presionando en toda la línea los alemanes reclamaron su dena así que se los entregamos porque apenas tenemos divisiones para aguantarlos vamos en un retroceso lento en el sur podemos avanzar pero no tenemos con qué cubrir así que mandé solamente tres divisiones de milicia que teníamos en italia más de eso no podemos sacrificar no tenemos tropas en el norte de francia siquiera y si tenemos cuatro divisiones muy fuertes que las vamos a usar para hacer una maniobra de pinzas y liberar algunas algunas divisiones es lo único que podemos hacer mientras seguimos entrenando a full estoy pagando caro el precio de no haber creado un gobierno de cooperación con la agencia militar de inteligencia digo desde el día 1 se lo súper recomiendo que hagan eso día 1 agencia de inteligencia crear un gobierno de cooperación en francia pero bueno vamos a hacer una maniobra de pinzas acá en esta boca para acortar el frente y de paso a liberar algunas unidades y acá estamos cerrando la bolsa estos son los chinos que no están molestos porque mandamos enviados diplomáticos a japón a agregado militar que nos da experiencia militar y no vamos a tener ningún problema en cerrar la bolsa y la cerramos tengo que asegurarla con las mismas unidades de tanques porque no tengo ni ningún problema en la infantería para seguir a los tanques y ya mismo vamos a empezar a achicarla sí señor esto este va a caer y vamos a mover para asegurar el nuevo frente pronto pronto señor pronto señor vamos a hacer una buena captura acá como estamos atacando no van a poder continuate el ataco solo tenemos que evitar que esta seda y no pueden porque están cruzando el río así que les va a faltar sí señor muy bien perfecto pronto sí señor lástima que no tengo las compañías de logística porque capturaríamos una buena cantidad de equipamiento que nos vendría bárbaro estamos haciendo una buena destrucción muy bien y el general del frente del sur vamos a quedó un huequito acá así que vamos a decirle que se encargue del frente desde acá hasta acá y modo de reposicionamiento estratégico y a la división de infantería le estoy agregando un batallón de artillería y uno antiaéreo que tenemos en stock así que eso bueno va a ayudar un poquito porque son bastante débiles la están pasando muy mal tienen un daño de alrededor de 77 que no es claramente no es suficiente para para defenderse bien y estamos haciendo otra pequeñita bolsa vamos a este por el norte este por el sur solamente vamos a capturar dos unidades bolsa eliminada y ahora vamos a hacer un corte más ambicioso vamos a salir a este centro de suministro con uno de división de tanques y con las otras dos vamos al norte y vamos a hacer una pinza bastante importante para capturar toda esta sección y vamos por Bucarest que era Hungría que lo habían tomado los rumanos bueno pero ahora estamos aislando unas cuantas unidades y empezamos a cerrar el cerco golpeando con ayuda de la infantería para ocupar el terreno y estamos capturando 10 11, 12, 13, 14 unidades esto va a ser un duro golpe para Rumania y Yugoslavia y estamos haciendo marchas antitodo menos lo que sea fascista y eso hace que aumente el apoyo al partido y como tenemos una doctrina especial militar que es esta cuando más apoyo al partido más estabilidad tenemos así que es un... toma un par de semanas el actuar y eliminación final mucho material capturado si tuviera logística pero no tengo y estamos haciendo avances medio descontrolados sin infantería detrás con las cabezas de lanza por todos lados haciendo algunas bolsas pequeñas pero ellos tampoco tienen mucha infantería para cubrir así que tampoco están en buenas condiciones de acorralarme y generamos un caos completo quedaron nuestras unidades aisladas pero ahora se volvieron a reconectar y el enemigo bueno siente que estamos entrando al sur norte no sabe qué hacer así que es un caos total nosotros tratamos de encerrarlo y ellos a nosotros y quedó nuestra unidad de tanques aislada cerca de la capital pero estamos yendo al rescate con 246 de daño 106 tienen bastante buen daño y penetración de armadura no, no tanto pero vamos por el sur y el norte así que no hay problema bueno, impresionamos por los centros de suministros así que Yugoslavia, capítulo pensé que tenía todavía unidades distribuidas pero ahora solo nos queda Rumania Bulgaria Grecia Turquía por ahora estamos en guerra con Rumania y estamos atacando con las cuatro divisiones de tanques estamos cruzando un río así que vamos a aplicarle la bonificación después de este río es planicia así que bueno vamos sin problemas y ya digamos que vencimos la unidad que estaba ahí así que vamos a meterle pata expandiéndonos para todos lados y el ejército rumano está al norte así que estamos con las cuatro divisiones en forma de rayos para generar la mayor cantidad de caos posible estoy ignorando las alertas de falta de lo que sea suministro combustible tenemos suministro para tres días así que le vamos a meter hacia adentro tal vez capitulen tiene todas las unidades clavadas acá al norte y vamos a diseñar el Wally antiaéreo para brindarle defensa a las unidades de infantería y cualquier división en realidad una bestial armadura ya usamos el chasis modelo 38 que nos permite poner muchos más puntos de armadura y para darle confiabilidad le damos un motor diésel así que mantenemos la velocidad 4.1 porque el diésel la tira abajo pero le da confiabilidad nueve puntos de armadura y lo guardamos y vamos a empezar a fabricar este tanque tenemos un montón de los tanques chiquititos así que podemos hacer dos divisiones más o una más por lo menos tenemos un montón en stock 500 estoy mirando usamos 480 tanques en cada una de las divisiones así que podemos hacer una más si quisiéramos pero no las vamos a hacer las vamos a dejar de repuestos fíjense que estos son tanques capturados checos y no logró retirar sus unidades a tiempo una retirada estratégica a veces es fundamental y acá prácticamente no tiene divisiones estoy contando dos acá no más pero todo esto está limpio así que podemos avanzar con tranquilidad ya le cerramos el paso a las que estaban acá encima están sin suministros y finalmente cayó Rumania estamos teniendo cada vez más déficit de fusiles ahora 11.928 pero bueno estamos fabricando no sé capaz que unos 400 por día y la parte buena es que estamos teniendo las reservas de petróleo de Rumania que para Alemania podrían haber sido poco pero para Italia es más que suficiente y en cuanto a bajas sufrimos 121.000 y tenemos en reserva casi un millón tres cuartos de millón así que estamos perfectos no hay problema no hace falta que movilicemos a estamos con un servicio de voluntarios mínimo y la guarnición en África resiste están pasando un poco de hambre pero bueno resisten con lo que tienen ahí hay dos que les está faltando suministro las otras un poco pero como están tan lejos y en el medio del desierto los ingleses no la pasan tan bien y obviamente deben estar haciendo un picnic con los convoys no, no demasiado bastante inefectiva ah, hundimos nosotros hundimos convoys ingleses con los bombarderos que están ahí dando vuelta así que bueno finalmente le pegaron a algo inclusive derriban algún caso inglés cada tanto pero dejamos para el siguiente capítulo en un rato más la invasión de Bulgaria y Grecia Turquía posiblemente nos falta España conquistar Gibraltar y después marrer el norte de África pero bueno poco a poco seguimos metiéndole fábricas y más fábricas y fábricas y fábricas a los fusiles parece que quedó clavado ya en un déficit de 10.000 pero me parece que va a empezar a bajar ahora esperemos que sí y eso es todo así que nos vemos en el próximo capítulo les mando un gran abrazo chau chau